Chori real tiene la musa, soy fan de que me baile después que nos ponemos locos. Tengo recuerdos en la ducha, te mojas si me escuchas, pero vamos a beber un poco. Voy a buscarte pa' darnos un parche, quiero que te me emborrache, sin panty pa' que yo la cancha y te pones bien. Bien loca y yo ando loco, en el baño lo hicimos por coco, tamo marchando whisky con el coco, andando a tuas como los patos locos. Bien loca y yo ando loco, en el baño lo hicimos por coco, tamo marchando whisky con el coco. Cuando se lo hago yo en ella me enfoco, en un baile de Madrid y de España, dice que piensa en mí, se toca cuando se baña. No le importa eso de, más película que eso de saldaña, que ella anda loca, ando loco, de una redonda, donde yo floto, donde está su labia. Te llegamos a morroco, mezclo whisky con coco, dime más, que durota tú te ves, quiero jugarte monta de la Mercedes y ven se trepa encima. Está bien dura esa canción.